Hace mucho que no os traigo una de esas historias del fútbol que me encantan y hoy os traigo una que me gusta especialmente. Hoy hablamos del Manchester Blitz. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Gracias por estar al otro lado. Llevábamos tiempo sin vídeo, pero me parecía importante poder tratar en este día de Manchester Derby uno de esos temas históricos que a mí tanto me gustan. Como siempre, también recordaros que podéis suscribiros si no lo estáis ya. No os cuesta nada, es gratuito y a mí me ayudáis a posicionarme más en YouTube y hacer esta comunidad cada vez más grande. Además, si le dais a la campanita, no os perderéis nada de lo que vaya subiendo al canal de YouTube. Y bueno, vamos al lío. Ya he dicho que vamos a tener una de esas historias del fútbol histórico que a mí tanto me gustan y que creo que además vienen muy al caso porque aprovechando que hay Manchester Derby en el día de hoy, me parecía propicio hablar de la ciudad de Manchester, hablar de lo que supuso un episodio de la historia que hizo relacionarse a Manchester United y a Manchester City de forma muy estrecha. Así que, de momento, nos vamos a 1881. Parece una tontería, pero es un viaje grande. Y es un viaje tan grande realmente que ni siquiera los dos equipos de Manchester se llaman así todavía. Y es que hay que poner en contexto que los dos clubes se forman un tiempo después de esta fecha a la que hemos saltado. El Manchester City en 1894 y el Manchester United en 1902. Pero ojo porque esto tiene un poquito de trampa. Y es que ambos clubes ya compartían una masa social, una estructura cultural. Prácticamente ya eran lo que iban a ser pocos años después, pero con otros nombres. Así que, a todas luces, se considera que estos clubes ya son precisamente United y City. De hecho, tenían una misma reglamentación institucional. Simplemente cambiaron la nomenclatura de ambos. En el caso del Manchester City nos encontramos con el St. Marks, creado en 1880. Y en el caso del Manchester United tenemos el Newton Head, creado en 1878. Hay que decir que por esta razón viajamos precisamente a 1881. Y es que se data que el primer partido entre estos dos equipos es precisamente de este año. Se cuenta que el primer Manchester Derby se jugó el 12 de noviembre de 1881. En un partido que ganó el Newton Head por tres goles a cero, pero que no tuvo la trascendencia que podemos esperarnos de un encuentro de estas características. Pero no preocuparse que esto sabemos que va a cambiar. Y lo sabemos a ciencia cierta porque hoy por hoy el Manchester Derby es uno de esos grandes partidos señalados a fuego en los calendarios de todo futbolero. Y sobre todo, de todo seguidor del fútbol inglés. Y efectivamente es señalado como uno de los grandes clásicos del fútbol británico, como el All Firm, el Derby del Marseyside o el Derby del Norte de Londres, que se jugó ayer con Victoria Gunner. Bueno, el caso es que llegados a este punto hay que decir que en las décadas posteriores, tanto Manchester City como Manchester United fueron construyendo esa rivalidad que hoy conocemos. Y no solo la rivalidad, lo cierto es que son años importantísimos para la construcción del fútbol tal y como sabemos que es ahora mismo. Y eso obviamente llevaba también a que muchas aficiones empezaran a tejer las relaciones, los odios, la visceralidad de unos contra otros. Esa competencia que en casos como el Manchester City y el Manchester United casi tiene más de 100 años. Y es que en las ciudades industriales como Manchester, el fútbol iba cogiendo ya cierta trascendencia, cierto peso. Y quizá el elemento catalizador definitivo iba a ser la creación de la English Football League, solo 7 años después de nuestro salto en 1888. Y es poco después cuando se celebra el primer Derby competitivo entre ambos conjuntos, cuando el Newton Head, que después era el Manchester United, venció en Hyde Road por 5-2 al Manchester City en la temporada 94-95, pero del siglo XIX. Y ojo porque os voy a contar una curiosidad sobre esta afición y sobre este Derby. Y es que al principio en la ciudad de Manchester se llamaba indistintamente Manchester a cualquiera de estos dos equipos y no solo eso, la afición apoyaba a ambos conjuntos. Muchas veces incluso una semana defendían a uno, otra semana apoyaban a otro. Lo cierto es que había bastante buen rollo entre ambas aficiones, entre ambos equipos. Y esa competencia y esa competitividad se desarrolló a lo largo de las décadas siguientes, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y atención porque llegamos precisamente al punto donde quería llegar yo en este vídeo. Porque la historia que os traigo no es precisamente del Manchester Derby, pero sí que es importante desde el punto de vista social, cultural para estos dos equipos y sobre todo para la ciudad de Manchester. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el fútbol pasó a un segundo plano. Las vidas de muchas personas cambiaron de golpe y motivaron además que muchos jóvenes tuvieran que alistarse en las Fuerzas Armadas. Y quizá penséis, ¿qué tiene que ver la guerra con el fútbol? Pues para todos esos, os dejo en la descripción enlace al último podcast que hemos publicado en Ring Café, en un podcast en el que me reúno con Christian Sánchez y contamos con la ayuda de Tony Padilla para contar un poquito esa relación entre fútbol y guerra. Pero volvamos a lo nuestro. Para una ciudad tan industrial como Manchester, era clave enfocar los esfuerzos en producir y mantener el armamento del ejército británico, para que pudieran defenderse del ejército alemán. Y ojo, obviamente esto obligó a parar el fútbol inglés. Es una de las únicas tres veces que ha tenido que parar el fútbol en Inglaterra, junto con el reciente fallecimiento de la reina Isabel II y la pandemia de COVID-19. Y diréis, ¿y con el fútbol parado de qué vamos a hablar? Pues es que siendo una ciudad tan industrial, enseguida se convirtió en uno de los grandes objetivos de la Luftwaffe, el ejército del aire alemán, estableciendo muchos objetivos prioritarios para los bombardeos, nazis, tratando de evitar el abastecimiento y la producción de armamento. Y precisamente en ese momento nace la operación conocida como Manchester Blitz. Es el nombre que se le concedió a la operación de la Luftwaffe destinada a destruir objetivos dentro de la ciudad de Manchester y de sus alrededores, sobre todo en la zona de Trafford Park. ¿A que os suena un poquito ese nombre? Efectivamente, nos evoca a Old Trafford, el mítico estadio del Manchester United, que sigue utilizando el equipo y que fue construido en 1909, tras proyectarlo el célebre arquitecto británico Archibald Leitz. Y sobre este señor ya hablaremos otro día. El caso es que en los meses de agosto y septiembre de 1940, la aviación alemana atacó puntos estratégicos en Manchester y zonas aledañas próximas al puerto y a las zonas industriales, buscando frenar las operaciones militares y una parte fundamental del ejército aliado. Pero no se quedaron ahí, no frenaron en ese momento, repitiendo ataques a lo largo también del año 1941 y dañando edificios militares, pero también civiles. Como la Catedral de Manchester, el Teatro Palace, el Hospital de Salford y también Old Trafford. El mítico estadio del Manchester United fue prácticamente destruido en su totalidad. Las bombas de los Stuka destrozaron por completo el estadio y muchos otros edificios civiles. Y lo cierto es que con el fútbol parado y sobre todo en un contexto de guerra, no era lo más grave que los podía pasar sabiendo que de estas refriegas salieron más de 300 muertos civiles. Pero yendo a lo futbolístico, lo cierto es que la destrucción de Old Trafford sí tuvo una incidencia increíble dentro de la historia de estos dos clubes y obviamente, sobre todo, en la entidad mancuniana. La destrucción de Old Trafford significó para el Manchester United tomar una gran decisión de cara al futuro. Debían elegir si construir un nuevo estadio o seguir haciendo fichajes para las próximas temporadas. Eligieron el estadio. Y esto obviamente provocó dos sucesos importantísimos. Los partidos que jugase el Manchester United mientras las obras se realizaban en Old Trafford se jugarían en Main Road, la casa del Manchester City. Su gran rival que en este momento tendió la mano a sus vecinos para poder seguir caminando juntos en la historia del fútbol inglés. Y por supuesto, apostar por la cantera. Los gastos que se planificaron para el estadio cerraron el grifo a poder incorporar a grandes jugadores a golpe de talenario e indirectamente empezó el camino que el United aprovecharía durante las décadas siguientes. Como comprenderéis, estamos ante uno de los grandes momentos de la historia del Manchester United, que gracias al Manchester City pudo seguir compitiendo, incluso cuando no tenían estadio a mediados del siglo XX. En 1949, Old Trafford volvía a lucir radiante después de varios meses de reconstrucción para tratar de disponer de un estadio que acogiera los grandes planes de expansión y éxito que proyectaban los Red Devils. Y hay que decir en clave United que esto no quedará aquí, puesto que esta decisión, que abocaba a apostar por un mercado de fichajes de perfil bajo y una apuesta firme por la cantera, acercaron al United a una serie de situaciones que desembocarían en el éxito de los años 50 con los Basby Babes. Dennis Violet, Duncan Edwards o Bobby Charlton salieron precisamente años después de esta decisión tomada por la entidad. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado esta historia. Las gradas del Etihad Stadium estarán a rebosar probablemente hoy para animar a sus equipos Manchester United y Manchester City, pero debemos recordar que esas dos aficiones y que esas gradas, ese estadio y todo lo que significan estas dos entidades han tenido lazos muy estrechos en la historia que no debemos olvidar. Al menos yo trataré de que no se olvide. Y bueno, ya sabéis que seguiremos aprendiendo por aquí, seguiremos haciendo vídeos de fútbol histórico. Llevaba ya bastante tiempo sin colgar uno de este tipo, así que espero que os haya gustado. Ya sabéis, hay que hablar del presente, hay que analizar ese fútbol contemporáneo, pero también hay que mirar al pasado para entender lo que puede ser el futuro. Nos vemos en el próximo vídeo y gracias por estar al otro lado.